Univalle ha evolucionado a un modelo académico híbrido. Fusionando la presencialidad con la virtualidad. Promoviendo la práctica con infraestructura e innovación para una educación de excelencia. Pero además, creamos una cultura. En Univalle, hacer es nuestra bandera. Porque haciendo aprendemos. Aquí eliminamos los límites. Para descubrir lo que otros no ven. Y demolemos lo establecido. Para aprender de otra manera. Hacer es aprender. Univalle. La respuesta científica al futuro.